Marcos desenmascaró a Camila en una charla en Gran Hermano, a ver, decime. Mientras esperan la gran final de Gran Hermano, esa que estaba prevista para finales de marzo y que, al parecer, podría extenderse hasta abril, los participantes del reality pasan los días y las horas charlando de la vida, de sus gustos y analizando el juego. Y fue en una de esas tantas conversaciones que mantienen los siete concursantes que quedan en camino que Marcos Ginoccio enganchó en Offside a Camila Natasio. Mientras algunos de los hermanitos se referían a sus preferencias en cuanto a series y películas, la joven de Itusáingo dio que sospechar. Siendo que se encontraban en la galería de afuera de la casa manteniendo un diálogo fluido y que saltaba de tema en tema. En un momento el salteño, la última en ingresar al formato y Lucila Latora coincidieron en que su Itusá era una gran historia que se encontraba en las plataformas para ver por televisión. Es buenísima, es buenísima, es muy buena. La amo, si yo también la vi, dos veces. Me encantó, lanzó enseguida a Camila con la euforia que la caracteriza. Sin embargo, desconfiado y cansado de los acosos que siente por parte de la rubia, el primo no le dejó pasar el comentario y la dejó expuesta con su mentira. Delante de Lucila, Ginoccio, quien acostumbra a mantener bajo perfil y ser de pocas palabras. Buscó desenmascarar a la muchacha de 21 años que supo ser aliada y confidente de Alfa. Y le preguntó, a ver, decime cómo se llaman los participantes. A lo que, con esa picardía, le hizo pisar el palito a la tancio. Fue allí que Camila le contestó, no, no sé. Haciéndose eco de esa escena que protagonizaron tres de los integrantes de la casa de Gran Hermano. En las redes sociales debatieron al respecto y fueron bastante duros con la participante en cuestión a quien le criticaron. ¡Qué vergüenza ajena querer donde no hay!